La corneta presenta... La espalda y la pierna Había una vez un joven príncipe de suaves maneras y delicado encanto El bello monarca se esforzaba en el trono ¡Otra vez no hay papel! ¡Cortesanos! ¡Cortesanos! ¡Pergamino! ¡Exijo mi pergamino pachoncito! ¿Su realeza? ¡Hoja doble! ¡Ay! ¡Esa no irrita! ¡Prestadme vuestro peto! ¡Ay Alteza! ¡Os lo suplico! ¡Es de fierro tolerano! ¡Pues por eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me molestan los plebeyos necios! ¡Uy! ¡Qué amarguéitor! Tan contento que estaba anoche en la empalizada con los caballeros de la cama redonda Bueno, hasta unos cruzados nos echamos ¡Ah! ¡Eso fue anoche! ¡Ay! ¡Tengo que ver al príncipe de Halles! ¡Ay no! ¡Jales otra vez! ¡Sí! ¡Vino a cómelot a pedir mi mano! ¡Ay! Yo pensé que nada más quería su dedo otra vez Digo, para ponerle el anillo, ¿no? ¡Principito! Decapito a todos los que así me llaman, ¿eh? A ti te lo perdono, porque cortesanos así no se ven todos los días ¡Pero si osáis volver a llamarme principito, reina! ¡Mil disculpas, princeso! ¡Diano! ¡Diano! ¡Pero dilo, reina! ¡Dilo! ¡Princeso Diano! ¡Su pretenso! ¡El príncipe de Halles! ¡Ay! ¡Pero no me he limpiado la corona! ¡Rapidito! ¡Soplad! 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 ¡Hola! Me inclino ante su presencia ¡Ay ya muchos besanillos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me estás pringando la madre perla real! ¿Vienes a cómelot? ¿Por qué? Tres galles magos me hicieron venir hasta acá ¡Ay! ¿Pero con qué objeto? Sus lenguas habilidosas me convencieron de expresarle mi amor ¡Lo quiero desposar! ¡Ay! ¡Háblame de la Dote! Oh, perdón, comí peladillas ¡No! ¡Jales! ¡Te mereces un zape! ¡Dote es el tesoro que darás a cambio de mi tesorito! ¡Le daré todos los doblones que sean necesarios! ¡Caliente, caliente! ¿Y qué más? Cuenta... ¡Le daré el mejor paje de su vida! ¡Un súper palazo tan lujoso como el de Rey Copa D! ¡O más! ¡Y varios galones de mi propia jalea real! ¡Pues tengo sólo una palabra para ti! ¡Escalabrot! ¡Ay! ¡Escalabrot! ¿Cómo? 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 ¡Escalabrot? ¡Silencio! Pero, princesito Diano, ¿Escalabrot? ¿La espada clavada en el puñal? ¿Custodiada por la más temible bestia venuda? ¡La dragónada! ¡Que en vez de fuego escupe sus... sus... ¡Ay! ¡Sus chispas calientes! ¡Pues si no me traes a Escalabrot! ¡Ni vengas a Camelot! ¿Eh? Hales se quedó tieso. Su amor por Diano lo llevaría a cometer una nueva locura. ¿Sacará a Hales la espada? ¿Se casará con Diano? ¿Vivirán en un palacio de pechos altos? ¿Será su lecho de palos? No se pierda el siguiente capítulo de... ¡Escalabrot! ¡La espalda en la pierna! ¡Ay! ¡Escalabrot! ¡Escalabrot! ¡Escalabrot!